Me consideraron un ser especial, un prodigio con gran poder. Acudí al cenobio de Ishari en busca de la sabiduría que pudiese recabar de los maestros, pero eran recelosos de la verdad y mezquinos para enseñarme. ¿Por qué? Para combatir la oscuridad que augura la estrella y cumplir con el destino que me está esperando.